Hola buenas tardes días la hora que sea hoy a hablar de quien ganaría en una pelea entre Cromarmot y Splendid sin más que decir empecemos. Advertencia el contenido que verás pertenece al canal Mondomedia y al canal de Sebastián Rodríguez sin más que decir empecemos. En fuerza si nos basamos en amnes y en fuerza ganaría Splendid pero por muy poco ya que Cromarmot tiene una fuerza tremenda al lanzar al aire a varios contagiados solo con golpear el suelo con su mazo. En resistencia sería lo mismo con fuerza gana Splendid por muy poco ya que Cromarmot resistió cuchilladas que se le quemaran los dedos una gran descarga etc. En velocidad gana Splendid ya que regreso el tiempo dando vueltas en la tierra y Cromarmot solo corrió muy rápido para golpear a Mime eso es todo gana Splendid. En armamento gana Cromarmot con su mazo tal vez Splendid tenga poderes pero como ya lo dije el mazo de Cromarmot es muy difícil de romper incluso para el mismo Splendid. En reflejos gana Cromarmot ya que en amnes y Cromarmot esquivo una bala invisible de Mime mientras que Splendid ni siquiera pudo ver la granada de Flaky. Bueno en conclusión Splendid tiene las de ganar en una batalla ya que Cromarmot no es un superhéroe eso bueno la situación cambia si Cromarmot lleva una Kripton West. Y en un combate casual termina con Splendid ganando ya que Cromarmot no es lo suficientemente fuerte pero en un combate con preparación gana Cromarmot ya que en la serie se muestra que hay más Kriptonueces en total es un empate en fin eso es todo espero que les haya gustado el video sin más que decir Splendid fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!